Señores, observen detenidamente este video. Este video se trata de estos drones. Estos drones son utilizados específicamente para provocar incendios. Para quemar grandes extensiones de tierra. En un solo vuelo de este drone puede incendiar hasta 75 acres de tierra, de bosque. Imagínense los incendios que están provocando los globalistas. Esos son las municiones que utiliza el drone. Deja caer esas pelotitas que al caer se encienden. Entonces ellos están incendiando todo. Así incendiaron el Amazonas. Así incendiaron Australia. Así han provocado los fuegos en España, Francia y Portugal. Miren, lanza 30 pelotitas por minutos. Miren como se incendian las pelotas al entrar en contacto con el suelo. Porque por supuesto tienen una composición química interna que cuando impactan, activa un mecanismo que las enciende. Mire usted. Y estos hipócritas están diciendo, en un solo vuelo queman 75 acres de bosque. Y estos mentirosos nos están diciendo que es el calentamiento global el que está provocando los incendios. Son ellos. Son unos criminales. Todo lo están haciendo a través de la tecnología. Fuego en los bosques para generar más calor. Y nos irrigan entonces floruro de calcio en las nubes para que el calor no se evapore hacia el espacio exterior. Y estamos como atrapados en un horno aquí en la tierra. Y las temperaturas por supuesto se disparan. Pero los periodistas corruptos no hablan de esto. Señores. Y si yo que soy un pies descalzo. Campesino dominicano. Tengo la capacidad para deducir que así es como lo están haciendo. Los políticos. Los periodistas. Los locutores. Y la gente que está preparada también lo sabe. Todo esto es provocado. Todo esto es provocado.